¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste años Ay, tu cariño, cómo vive en mí No perdonas, no pides en ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, voy a sentir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, voy a sentir Ay, cómo duele, voy a sentir Desde de esta noche nunca más voy a reír Llevo dentro del castigo de serte fiel Me parece que ahora siento en ti Que te he perdido y para siempre Cómo te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste años Ay, tu cariño, cómo duele, voy a morir Ay, cómo duele, voy a sentir Ay, cómo duele, voy a sentir Y cómo duele, voy a sentir Ay, cómo duele, voy a sentir ¡Gracias!